Las personas que están cerca al fútbol no analizan como deben analizar las cosas. A mí me han criticado muchísimo porque dicen que he ido a la selección y no he hecho nada, que he ido a la selección y no soy el mismo Emelec. El único partido que yo jugué titular fue contra Brasil y lo jugué de media punta y me mandaron a marcar, que no es mi función la que yo hago normalmente. Entonces si nunca me han dado una oportunidad en la selección, en mi puesto, donde verdaderamente yo puedo resolver. No pueden juzgar mi trabajo de tantos años. Eso creo que hay que sentarse a hablar bien siempre porque el hincha solo opina de la boca para afuera, pero no te hace un análisis táctico o un análisis de fondo y luego emitir un comentario. Entonces todo se empieza a consumir, a consumir, a consumir. Y como te digo, a mí ya no me afecta porque te dije, alcancé la madurez y sé que hay personas que saben de fútbol que van a concordar conmigo. Yo he ido a los partidos, al capo, y me toca jugar. Si no está la boca del pozo, es como que le falta algo al juego, al fútbol. O sea, es realmente, no sé, no hay palabras porque es un sentimiento único el tener esa reciprocidad de ellos, de que te alienten aún cuando vas perdiendo o cuando hemos perdido. Nosotros ya terminamos, estamos en el camerino y se sigue escuchando el aliento. Entonces creo que son cosas que te marcan. A mí me marcó desde muy chico cuando mi papá podía y me llevaba al estadio. Siempre me preguntan qué es para mí Meleg, es mi pasión, es todo. Hablando de mi amor en el fútbol. Y estoy agradecido y estaré agradecido siempre con el señor Neme y todos los directivos y todas las personas que han trabajado durante todos estos años porque me he sentido siempre como mi familia.